El cantante de música norteña Lalo Mora se encuentra hospitalizado por COVID-19.El líder de De los Herederos de Nuevo León presentó síntomas asociados a la enfermedad, lo reportan estable. El cantante Lalo Mora fue internado en un hospital de Nuevo León luego de presentar síntomas propios de COVID-19, así lo dio a conocer Lalo Mora Jr. Hijo del emblemático intérprete de canciones norteñas clásicas, y quien se dio a conocer en el medio musical con la agrupación Los Invasores de Nuevo León. A través de la página oficial de Facebook de Los Herederos de Nuevo León, el descendiente del músico de 73 años compartió un vídeo, y un texto donde detalla la situación del líder actual de la banda norteña. Querida gente, familia, amistades y fans de Don Lalo Mora el rey de mil coronas, en este momento papá se encuentra hospitalizado por supuestos síntomas de COVID, en unos momentos nos entregan resultados y primero Dios salga negativo, les manda saludos y está muy contento por todas las muestras de cariño, de antemano gracias, escribió el joven esta tarde. A través de un vídeo donde se le ve a Lalo Mora Jr. hablando por teléfono con su progenitor, ésta afirmó que se encuentra bien, y que no hay que tenerle miedo a la muerte, lo que provocó la inquietud de su hijo, pues debido a la sintomatología presentada por el artista, se puede deducir que se trata de un posible caso positivo a COVID-19, aunque los resultados oficiales aún no se han dado a conocer. En el clip se puede ver como el cantante, al otro lado del teléfono, le manda un saludo a todas sus bonitas, no pasa nada, hijo, soy macizo, expresó. Ante la noticia, a través de las redes sociales los seguidores del músico le enviaron mensajes de aliento y deseos de recuperación, a los que la familia del intérprete agradeció por las muestras de cariño y solidaridad, además instaron a sus seguidores a mantenerse al pendiente de su estado de salud. Aseguraron que el resultado ya fue revelado.Una vez difundida la información, una fuente cercana a la familia habló para Telediario esta noche, y reveló que el resultado ya habría sido entregado a la Lomora. Ya le dijeron que salió positivo, y que estará en el hospital para cualquier cuidado que necesite, expresó el informante al programa Reggio Montano. Aunado a esto, se compartió en su cuenta de Instagram un mensaje de agradecimiento por todas las muestras de cariño expresadas por el público desde que se dio a conocer la noticia. Agradecemos sus oraciones, mensajes y vibras positivas y muestras de cariño. Confiamos planamente que gracias al cariño de su público y sus buenos deseos, oraciones y bendiciones, tiene ángeles que lo rodean, cuidan y protegen en todo momento, se menciona en un post en la plataforma de imágenes. La fuente además aseguró que se reporta estable, y con una actitud de fortaleza ante la enfermedad que enfrenta, y señaló que el cantante de temas emblemáticos de la canción norteña mexicana como Eslabón por Eslabón, Mi Casa Nueva y el hombre que más te amó se encuentra en comunicación directa con su familia vía telefónica, está de muy buen humor y esperando que todo esto pase, agregó.El llamado rey de mil coronas debutó hace unas semanas en la plataforma de videos cortos TikTok donde envió un mensaje a quienes aseguran que debido a la actual pandemia no tienen trabajo. Con mucho respeto y cariño, no le echen la culpa a la cuarentena, pónganse a jalar donde no haya gente. Siembren, críen marranos, borregos, chivos, becerros, pónganse a jalar, quítense esas mamadas, ¿no hay chamba?, si hay, lo que pasa es que no yalan, mencionó en uno de los videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hacía! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ ya ha! ¡Ay! 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 y 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